Una paloma Anhelando paisajes que en sus postales llevan a un recuerdo Se marchitan mis manos y en el espejo ya no soy yo Siento que van pasando las horas, me siento solo Pregunto quién me abrazará cuando seamos polvo Cierro los ojos y aduerme la calle Vuelvo a esta primavera Ah, vuelvo al mar Atravesame No puedo cargar con esta piel 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 No puedo cargar con esta piel